Como les contaba, después de la caleada, ya sigue la extendida de la cascarilla. Aquí ya extendimos la cascarilla. Después de extender la cascarilla, se desinfecta el galpón y se empiezan a armar los microclimas, o búnker, o criadero. El microclima es un espacio donde está más protegido con cortinas. Este es el espacio donde se va a ampliar el pollito a medida que va creciendo. Acá están los microclimas. Clima frío, tenemos la cortina que protege el pollito. Tenemos tres cortinas, la de por fuera. Después tenemos otra cortina que va pegada de la malla por dentro. Y la del microclima. Debe ir bien tocando el suelo, para que no le entre aire por debajo al pollito. Esta está bien pegada del suelo, para que no le entre frío al pollito por debajo. Acá, microclima. Acá tenemos otra cortina. Y acá es donde va a llegar el pollito. Aquí estamos armando, ya está todo tapado. Instalé sobre techos. Extendí cortina. Completamente sellado, para que coja temperatura. Tres cortinas. Microclima y microclima. Bien tapado, bien tapado hasta el techo. Para evitar que le pegue de aire, de lleno al pollito y le de asites. Entonces, mucho cuidado con las cortinas. Aquí está. Aquí estamos preparando. Y acá también tenemos el otro espacio, donde ampliamos. Acá tenemos una estacionaria pequeña. Inicialmente, jumigamos con, jumigar la cascarilla con sulfato de cobre. 10 gramos por litro de agua la cantidad. Más adelante, jumigar las cortinas con vanodines. Pues sí, 20, cualquiera de esos dos productos. Y acá ya nos llegó el pollito. Como les conté, voy a manejar pollos de distintas edades. Aquí ya me llegaron los primeros 4.000 pollitos. Acá en esta caneca la preparé lo mismo que hacemos siempre. Bicarbonato de sodio con azúcar. Los dueños de la empresa trajeron cantidades de vitaminas, pero ya la están jugando con mis métodos. Entonces, inicialmente no vitaminas, sino simplemente azúcar y bicarbonato de sodio. A la tubería, ellos ya toman agüita en los mipples. Tenemos mitad macho y mitad hembra. 4.000 pollitos. Los primeros 4.000 caos hoy me van a llegar de acuerdo a la cantidad de galpón. Que no todos los galpones son iguales. Por ahora, este fue el primero que alisté. 4.000 pollitos. Como les digo, nosotros somos los mejores. Producción avícola HA, el mejor proyecto de asesoría avícola. No es lo mismo la asesoría de una persona que no está en el monte, que no está haciendo todos los procesos en un galpón. A comparación de producción avícola, estamos en el monte. Estamos haciendo todos los procesos que se hacen en el pollo. Acá les seguiré subiendo videos de todo el proceso de cómo va a evolucionar esta granja con pollo de distintas edades. Son los primeros 4.000 pollitos. Más adelante les seguiré subiendo videos del avance de estos pollitos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.